La Alcaldía de Tauramena pondrá en uso un nuevo vehículo compactador de residuos domiciliarios, gracias a la colaboración de las empresas Geopar, Pares y Pacific, quienes han hecho posible la consecución y entrega de este vehículo. Este aporte se logró concretar después de que el municipio de Tauramena se viera seriamente afectado por la dificultad en la recolección de basuras, situación que puso un riesgo de emergencia sanitaria a la población del casco urbano. El camión compactador prestará el servicio a 4.800 usuarios del área urbana de Tauramena, a quienes con este aporte se les garantizará un servicio continuo y con mejoras visibles para toda la comunidad, posicionando a Tauramena como un municipio limpio y amigable con el medio ambiente. Trabajo grande y agradezco el trabajo incondicional de la ingeniera Neila Parra de la oficina mineroenergética, que estuvo muy pendiente de esto, que fue quien consiguió la cita, fue realmente la persona que logró que esas empresas se pudieran reunir para acordar ese proyecto. Este es un proyecto que, como le digo, tuvo muchos percances jurídicos, revisión jurídica de una empresa, de la otra, pero que hoy es un éxito total. La inversión de las compañías Geopar, Pares y Pacific ascendió a 362 millones de pesos y contribuirá a que el municipio de Tauramena, a través de su empresa de servicios públicos, continúe con su labor de pedagogía encaminada a mitigar los impactos ambientales causados por la presencia de residuos sólidos domiciliarios en zona de protección, conservación y espacios públicos. Esto traerá un buen bienestar para el tema de la recolección de residuos, los invitar a nuestra población tauramenera a que nos sigan apoyando con el tema de la recolección de la fuente, de la desplazificación. Es muy importante que ustedes nos apoyen en esto porque así podemos mejorar nuestros procesos como empresas de servicios públicos. La administración municipal continuará articulando esfuerzos con las empresas operadoras presentes en el municipio de Tauramena, a fin de promover acciones integrales de desarrollo y bienestar para todos, en el marco de los planes y programas establecidos en su plan de desarrollo, garantía de un buen gobierno. Este es el resultado de una gestión muy importante que fue encabezada por el señor alcalde. Fue un proceso muy difícil porque no es fácil poner de acuerdo tres empresas operadoras del sector hidrocarburos con diferentes formas de pensar, pero fue el trabajo que desde la administración hicimos, fue ardo y hoy se logra el resultado que todos esperábamos. Entonces hoy nos satisface mucho y damos gracias a las tres empresas, a Geopact, a Padres y a Pacific, que hicieron posible que hoy tengamos este vehículo recolector modelo 2D que se llega al servicio de la comunidad de Tauramena.